Muchas gracias. Bueno, mi formación, soy licenciado en contaduría, estudié en el Instituto Tecnológico de Chetumal, tengo un diplomado en presupuesto basado en resultados, diplomado en ley de disciplina financiera, contabilidad gubernamental. Mi formación y mi experiencia, estuve casi seis años como delegado federal del programa Oportunidades, plaza que ocupé por servicio civil de carrera. Bueno, terminé porque, bueno, hubo cambio de gobierno, pero me permitió trabajar y ejercer mis habilidades gerenciales, resolución de conflictos, atención ciudadana, atención de las quejas y ciudadanas, llevar a cabo los procesos de licitación, de la renta de vehículos, compras consolidadas, capacitación constante y permanente en diferentes ámbitos del ejercicio gubernamental. Estuve aquí en el Congreso del Estado, primero como director financiero en el 2016, posteriormente a la renuncia de la directora de administración, estuve como encargado de la dirección de administración, entonces era director financiero y encargado de la dirección de administración, posteriormente ocupé la posición como oficial mayor del Congreso del Estado, y posteriormente, pues, fui el primer secretario de la Junta de Coordinación Política en el mes de septiembre, con un cambio de legislatura. Dentro de las acciones que pueden demostrar mis capacidades, por ejemplo, en el 2008, recibí un reconocimiento a nivel nacional, por parte de la Coordinación Nacional, en cumplir con el 100% de las observaciones del órgano interno de control, 100% de cumplimiento de las metas del levantamiento de cuestas, recertificaciones. Aquí en el Congreso del Estado llevé a cabo varias acciones de mejora, que hoy por hoy están teniendo resultados, por ejemplo, se llevó a cabo el cambio del sistema de armonización contable, antes se tenía un sistema de armonización contable propio, entramos a uno que cumpliera con los requerimientos de la CONAC, porque, pues, el que tenía la legislatura, pues, estaba incompleto, y muchos de los informes financieros, de acuerdo a los criterios que exigían de la CONAC, no se tenían que hacer en Excel. Hicimos el cambio del sistema de nómina, la nómina antes se calculaba en hojas de Excel, así lo trabajaban acá, metimos el sistema informático de nómina, que nos permite tener la información y el timbrado de nómina en tiempo real y oportuno. Llevamos a varias acciones de mejora también hacia el interior de la legislatura, y bueno, aquí lo importante de todo esto es que cuento con las habilidades gerenciales, toma de decisiones, resolución de conflictos, trabajo en equipo. Conozco perfectamente la materia del área de fiscalización, pero también la de los procedimientos administrativos. En este caso, pues, antes de que se hicieran las reformas al órgano interno de control, pues, recordemos que en el Congreso estaba como contraloría interna. Entonces, obviamente, pues, conocemos, y dependía, hoy ya es independiente autónomo, como todos, ¿no? Muchísimas gracias, diputadas, compañeras, diputados. ¿Alguna pregunta en este momento? Adelante, diputado Arcila. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, porque por la relación que guardé en su momento con el aspirante, me voy a sostener de hacer comentario. Gracias. Muchas gracias. Diputada Judith, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Mucha experiencia. Y, bueno, mi pregunta es básica. ¿Por qué consideras, Lee, que tú eres la persona idónea para ocupar este cargo? Considero que puedo ocupar este cargo porque, bueno, como lo mencioné, por mi trayectoria tengo la capacidad para tomar decisiones, para analizar, para revisar, darle seguimiento a los procedimientos administrativos que se puedan implementar. Hay que recordar que el órgano interno de control tiene dos áreas, las de verificación y sustanciación. Entonces, contar con un equipo, o sea, no es independientemente quien ocupe la posición, que sea de licencio en derecho o contador, sino lo importante es analizar, interpretar y verificar que se cumpla con la normatividad establecida. En ese sentido, cuento con esas habilidades, la toma de decisiones. Eso lo he demostrado casi seis años que estuve como coordinador estatal del programa Oportunidades de Delegación Federal, tomando decisiones, trabajando con gobiernos distintos. Hay que recordar, a nivel federal un gobierno, a nivel estatal un gobierno distinto, y los gobiernos municipales eran de diferentes fracciones. Entonces, obviamente, trabajar de manera interinstitucional, de manera coordinada, permite llevar y desarrollar las actividades que se llevan. Yo lo que implementaría, por ejemplo, que es una parte importante en el Instituto Electoral o en el área, es, por ejemplo, establecer y revisar si cuentan con un área de control interno. Es fundamental. Buena parte de las observaciones que hace la auditoría tiene que ver con la integración de los expedientes, o la falta de documentación o autorizaciones. Este área de control interno, con el mismo personal que tenga dentro de la misma dirección de administración, por ejemplo, se encargaría de verificar que tanto las facturas como la integración de los expedientes estén debidamente integrados para que puedan proceder para su pago. Si no, no se haga. Y que realmente los registros contables, de acuerdo a los momentos contables, se hagan en el momento que ocurren. Así como ocurre con la fiscalización de los partidos políticos. Tiene 72 horas para poder hacer los registros. Bueno, es la misma situación de llevarlo a cabo y que se haga toda una integración correcta del manejo de los recursos. Además, digo perdón de lo que tiene que ver con el seguimiento de recepción de declaraciones, entrega de recepciones y todas las acciones que uno tiene que llevar a cabo. Ok, y por último, adelante diputada. Bien, lo que señalas es muy importante, sobre todo en el tema de, como bien decías al principio, no es tanto que pueda ser un contador o un abogado, sino cómo vas a organizarte para poder llevar a cabo, desempeñar en el caso que así fuera esta actividad, pero sobre todo en la integración también de los propios expedientes, ¿no? Porque esta experiencia es la que permite que desde luego funcionen bien y se integren desde luego perfectamente bien. Eso estamos hablando de un equipo también, porque pues tampoco solo es una persona la que pueda llevar a cabo todo esto. Y en ese sentido, ¿bajo qué principios se regiría tú actuar en el caso de que fueras designado como persona titular del órgano interno de control? Ya sé que has explicado mucho, pero yo quisiera que pudieras repetirnos bajo qué principios y qué es lo que te regiría a ti si tú fueras designado el contralor interno, el titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo. Bajo los principios de transparencia y dependencia y lealtad institucional para hacer las acciones que me correspondan realizar, creo que podría yo inclusive instalar, como llevé a cabo en el programa, oportunidad de llevar la cuestión de los buzones para recepcionar todas las quejas o denuncias que pudieran darse, pero sobre todo mantener mi independencia respecto al titular del Instituto Electoral para poder llevar a cabo todos los procedimientos administrativos que den lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Yudith, y pues bueno, agradecerle su tiempo y que haya acudido a esta entrevista. Mucho éxito. Muchas gracias. 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 Pasamos con.